Es que es complicado resumir, ya me imagino. Nos lo queríamos perder. Nos lo queríamos perder. Pues mira, ahora que ha pasado ya un tiempo y ya podemos decir que ya no estamos pensando y opinando tan en caliente como hace un rato aquí en esta ciudad deportiva de Las Rozas, yo creo que hemos asistido y casi, si me permites la ironía, somos testigos privilegiados de una tocada de genitales numerosísima y mayoritaria. Porque no ha sido solo la de Luis Rubiales sino la cantidad de personas que asistían en ese momento a esa asamblea extraordinaria que han aplaudido con fervor las palabras de su líder, de esa persona a la que han apoyado y a la que siguen apoyando y respaldando. Ha sido un espectáculo bochornoso ante el que yo creo que solo caben tres salidas. Confirmar las que estamos en el lado del falso feminismo que es el lado bueno de la historia, tanto hombres como mujeres que piensan que lo que hemos visto hoy es inaceptable y no puede durar mucho más tiempo. Los que se han de repente replanteado si algo les tiene que hacer cambiar de sus propios cerebros y de sus propias cabezas y los que están dando palmas y diciendo que eres el más grande. Yo me acordaba también de esa película de Ben-Hur, que es un poco ya antigua, pero cuando Peter Ustinov caminaba y le iban lanzando pétalos de flores y decían divinidad, pues bueno, yo creo que Luis Rubiales hoy ha sido una mezcla de Peter Ustinov y el nuevo Mesías. Quería preguntarte, Ángeles, si te había llegado ya el carné, porque hemos visto que Luis Rubiales ha empezado a repartir los carnes de las que eran buenas feministas y las que eran malas feministas y es más, es que se ha atreviado a dar esas lecciones de igualdad a sus hijas que estaban presentes ahí. Vamos a escucharle. Hay que diferenciar entre la verdad y la mentira. Y yo estoy diciendo la verdad hoy aquí. Hijas, aprendedlo, es una lección de vida. Vosotras sí sois feministas de verdad, no el falso feminismo que hay por ahí. Bueno, Ángeles, te has tenido que volver la lengua, que lo sé yo. Ha sido... Bueno, el carnet, por cierto, Inés, no me ha llegado. Igual me ha llegado a la redacción de La Sexta, guárdamelo para cuando vaya al plató, me lo reservas, por favor. Yo creo que, sinceramente, creo que la presencia en un acto institucional de las hijas menores de edad me parece un acto que roza la pornografía. Un victimismo que suma otra piedra más en algo que debemos exigir y pedir a un papel institucional tan importante, siendo además España, lo hemos dicho todos estos días, una primera potencia en el mundo del fútbol. Es intolerable. Estas cosas hay que dejarlas en casa y no mostrarlas y decir que tienen que estar orgullosos de su padre. El papelón de esas hijas hoy ha sido tremendo y yo lo siento por ellas, fundamentalmente, porque él ya se ha expuesto y se ha encargado de darnos unas cuantas lecciones de periodismo, de democracia también, diciendo que estamos en un momento en el que en España hay una falta de libertad total. Muchas de las cosas que hemos escuchado hoy recuerdan también a cosas que escuchamos en el Congreso de los Diputados por parte de algún que otro partido político. A la culpa es de los medios, las malas feministas, malas mujeres que queremos asesinar hombres. Bueno, ha sido de una vileza intolerable. Ángeles Caballero, periodista, gracias por estar con nosotros. Un saludo, Ángeles.